FAMILIARES Y AMIGOS FAMILIARES Y AMIGOS Almohadilla Video, la desgarradora escena del momento en que familiares del exintegrante de Almohadilla UF, Fabio Melanito llegan al lugar del crimen. El cantante de origen venezolano fue asesinado de cuatro disparos, presuntamente en un asalto en Almohadilla CDMX, vía, arroba deldiablo8pic.twitter.com barra can 0t6ag0, la neta, arroba la neta siempre, august 16, 2018 un sábado antes del asesinato, relató Alex, platicó con Melanito. Quiero agradecer a todos los que nos han escrito en redes sociales por su inmenso cariño. Como ya lo había dicho Ivonne Montero, los restos de Fabio serán trasladados a Italia, donde está su familia. Fabio Melanito fue asesinado a balazos a Almohadilla lo visiten ventaneandopic.twitter.com barra sasks1 y elgb, ventaneando oficial, arroba ventaneando 1, august 16, 2018. Representante de Fabio Melanito confirma la muerte del cantante Almohadilla bailadísimo en el 6 todos los detalles. arroba magichador y a https2.barra barra t.co barra yitzminpic.twitter.com barra 56ctoicpec, multimedios televisión, arroba multimedios. August 16, 2018. Autoridades de la Ciudad de México difunden el retrato hablado del presunto asesino de Fabio Melanito, ex integrante del grupo ufalmohadilla en punto con arroba denisemarkerpic.twitter.com barra k del z de qljjfs, noticieros televisa, arroba televisa guión bajo com, august 22, 2018. Sigue leyendo, foto, difunden retrato hablado del asesino de Fabio Melanito revela nexos de Fabio Melanito con personas ligadas al narco amigo de Fabio. Le suplica a Ivonne Montero que reclame el cuerpo para que no vaya a la fosa precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!